Ya lleva seis. Cuarenta y cuatro. ¿Cuánto va? Ochenta y dos. Salud. Salud para todos. Julio es el clave mágico. Aquí tocando una canción para todos ustedes antes de salir a la calle. Estamos calando a las bocinas Boss S1 Pro y dice algo así. Por pensar en cómo volverás conmigo. Y saber que ahora ya tienes abrigo. Aquí se va muriendo mi alma. Y va quedando este vacío en mí. Porque la vida no me dice nada. Aquí se va muriendo mi alma. Y va. Y va. Y va llegando cada día más. Y va. 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 que nunca amaneció. Yo, te digo yo mi amor y mi mar. Y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, estuve dispuesto a tus pies. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba y me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estar tan rato. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Lleva 305 Carlos, saludo desde Puerto Rico Hermoso talento Dani, enorme talento Julio, excelentes versiones Eres un genio Juan González, le metes power, mi Julio Al 100 con la raza Me engañé Te creí arrepentida Con tu orgullo Perdido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza que trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Los cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Lo fingir Igual que tú El deseo El deseo Compasión Aunque todo No fue el calor No fue el calor De un encuentro Dentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir Que no debes confundir El deseo no es amor sincero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? De repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que si algún tiempo Adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Eres un ángel bueno? ¿O serás tú mi pecado? Para saber Si estoy cierto O equivocado Tan solo el tiempo Es ¿Quién me lo Podrá decir? 285 personas lo están mirando Gabriel, saludo desde la frontera de Tamaulipas Saludos Julio, toca perfume de Gardenias John, Juan Méndez Está buena esa rola Saludos viejón Desde Móvil, Alabama Móvil, Alabama ¿Qué más? Dice ¿Qué más dicen mis maridos? Digo, dicen Gilberto Pacheco Saludos Julio Desde la comarca Lagunera Ánimo Gabriel Caprera Saludos Julio Eres fantástico William Torres Dios te bendiga Hermano Glorifica el nombre del Señor Jesucristo Juan González A ver Cuando visiten Nuestro estado De Chihuahua Julio Julio Voy a entregarles una canción Están para irnos a la calle Porque la calle me está llamando La calle me está llamando Como me gustan Los ojos de esa Morena Chihuahua Toma los míos Que me re Gozica el alma Y allá nos vemos Por las calles de Chihuahua Por las calles de Chihuahua Para más que dos Y en el dos Justos tú y yo Que no te acuerdas De aquellas Felices Tardes Que me sentas En un delicioso Mejor me vieron Que me dieran De tu abrazo Antes de verte Al lado De otro Querer De tu abrazo Te llevando Sentimientos Recordando Lo que tú fuiste En mi vida Hace tiempo Que yo vivo Que yo vivo Aquí sufriendo Por el alma Por el alma Por el alma Por el alma No te olvidas Nuestras vidas Son horas Son horas Son horas Muy distintas Son horas Muy distintas Hoy es mi oro Y hoy sigo Siendo Con tuyo Con tuyo Es muy triste Querer Tanto a mi Decidas Llevar Llevar En el alma Tanto orgullo Dime Dime Que me diste Fiesta Linda Que yo Que me tienes Enllevado Porque Todo Todo Cambia En Esta Vida Todo Mi cariño Ha cambiado Ha cambiado Hermosa Hermosa Tirana Que cara Bonita Que otra Esquisita Cuerpo De Mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste Y abatida Por otro Querer Mi apellido De amor Y de una esperanza De que tu algún día Fueras mi querer Te amaré Y ahora que De amor Y mi vida Me pongo a tirar Siempre te amaré Música Extraño tus besos, extraño tus caricias Aunque estés cerca, te siento aquí seguidas Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des Besos y caricias 354 personas lo están mirando Romero, desde Honduras Julio, toca Murió la Flor Murió la Flor, mi camino de amor Murió la Flor, ay ya no muero, soy la Flor Urge nombre mi camino, urge Roberto, que conciertazo amigo Julio Gracias, gracias Julio, compláceme por favor Gema de Vicente Fernández Ya que se la dediqué a mi madre Tiango, un abrazo Julio desde Buenos Aires, Argentina Dios te bendiga Gracias, gracias, saludos Rolando, saludo desde Piura, Perú, maestro Ronnie, lindo Julio, está bonita la canción Música 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 Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuvi una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te supe querer con toritita en mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor Que me hiciera valer Cuanto invita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar, y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor Música 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 Ahora si, ahora si, rosa, a ver si con esas canciones llego a conquistar un hombre Digo, a tres mujeres. Ay, bueno, no se me chispó, tío. ¿Qué dice la gente? Dice José, clase canción. Está muy linda. Bendiciones, don Julio. Thank you. Benite, saludo desde Tijuana, Julio. Gracias, gracias. Josué, Ernesto, Gavilano, Paloma, con plaza. Sí, si puedes, por favor. Gavilano, Paloma, de José José, ¿verdad? Sí, Barca. Saludo desde... Saludo, amigo, eres único. Oye, si puedes tocar el árbol del rural partida. No la conozco. Omar Luis Colombiano Reyes, dijo el miembro de la comunidad. Eber López, está buena la transmisión. Un saludo desde Fonis, Arizona. Saludos para todos. Bueno, mis amigos, lo voy a dejar porque voy a salir a hacer un mandado. Y voy a transmitir desde el MOA. Voy a ir a caminar al MOA. Voy a ver a las chicas. Vean cómo caminan. Ah, no pudiera. Suéltala que ya camina. Y si se cae, levántala. Vámonos. Saludos con toda la raza. Gracias por compartir este video. Compártanlo. Háganlo viral. Contraten a Julio, este teclado mágico más conocido como William Levy. De lunes a viernes. Y sábado y domingo, soy Sebastián Rulli. Vámonos. Sí, díganle a sus amigos, a sus familiares. Aquí estamos a la orden para contrataciones. Siempre, siempre echándole muchas ganas. Con esto me voy a despedir. Gracias a todos. Espero que la disfruten de esta canción que se llama Me encontró un angelito. Oh, my God. Le subí mucho y ya subí muy gracioso. Oh, my God. Eso, bueno, ahí lo busco marino. Ah, sí, no. No quise decir eso. Lo que pasa es que me equivoqué. Veo tantos hombres que me están viendo en las redes sociales y digo, oh, muchos hombres. Ahora, si nos grabamos, dice así. ¿Cuánto sonido? 316. Me encontré un angelito, que bajó del cielo azul. Yo pedí un angelito, corazón, llegaste tú. Un angelito, déjame decir, que antes que te vi, no conocí el amor, y por ti aprendí. Eres para mí, tú eres un angelito, que antes que te vi, no conocí el amor, y por ti, no conocí el amor, y por ti, no conocí el amor. Me encontré un angelito, y por ti, no conocí el amor, y por ti, no conocí el amor, y por ti, no conocí el amor, y por ti. Y por ti, no conocí el amor, 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 y por ti. Mi corazón y todo mi ser me encontré un angelito, corazón llegaste tú, yo te lloré un angelito, corazón llegaste tú. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!